En horas de la madrugada de este lunes, Comunidad de la Vereda Campo 5 del Corregimiento del Centro reportó la detonación simultánea de artefactos explosivos que afectaron la infraestructura petrolera. Se reportaron daños en la tubería de 6 pulgadas y 8 pulgadas utilizadas para la inyección de agua industrial. Como resultado de esta acción violenta, se generó un derrame de líquido en la zona afectada. La Policía Nacional se encuentra en el lugar de los hechos trabajando en conjunto con Ecopetrol y otras autoridades competentes para llevar a cabo las labores de investigación y recopilación de evidencias. En el Magdalena Medio, en las horas de la mañana, se producen dos atentados terroristas a la infraestructura petrolera, más exactamente en los corregimientos del centro y el vía Llanito. Una vez se producen estos hechos, Ecopetrol ingresa con todo su procedimiento de preventivo para evitar derrame de crudo o de agua y, por supuesto, nuestras unidades de policía a través del GOES hidrocarburos llegan al lugar para acordonar y prevenir otra situación que lamentar. Según las autoridades, este ataque contra la infraestructura petrolera no solo representa un grave riesgo para la seguridad y el medio ambiente, sino que también afecta la economía y el bienestar de la región. Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a colaborar con las autoridades brindando cualquier información relevante que pueda contribuir para esclarecer este incidente y lograr la captura de los responsables.